Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y llegó la hora de nuestro encuentro semanal, donde juntos nos informaremos sobre diversos temas en salud. Vamos a comenzar hablando sobre un tema que a Merita le dediquemos de nuestra mayor atención. La doctora Adriana de Lavalle, coordinadora del programa Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, nos dice qué son y a quiénes están dirigidos los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos primero tenemos que saber qué son, porque muchas personas médicos o cercanos a los sistemas de salud no tienen muy claro cuál es la definición y los criterios de ingreso de pacientes a unidades de cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos son, por definición, el cuidado integral de un paciente que tiene una enfermedad grave o potencialmente grave, que pone en riesgo su vida, y el cuidado de su familia también. Y ese cuidado no solamente es físico, también es psicológico, es social y es espiritual. Y va a acompañar y puede acompañar a ese paciente desde los momentos iniciales de algunas de estas enfermedades que hablamos hasta el final e incluye la atención al duelo de sus familiares también. No todos los pacientes con todas las enfermedades son pasibles de cuidados paliativos y muchas veces logran con su médico de cabecera o con su equipo tratante un correcto evolución y tratamiento de sus necesidades. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes afectados, niños y adultos, e incluso antes del nacimiento intraútero, hay algún tipo de enfermedades que son realmente muy graves, que seguramente sean mortales o potencialmente mortales, que requieren una atención más integral y un cuidado no solamente de ese paciente, sino también de su familia o de su entorno. Hay veces que no hay padres o que no hay hijos que cuiden a esa persona, pero puede haber un amigo, un vecino, un familiar que pueda tomar las riendas, digamos, de ayudar a esa persona a transcurrir esa enfermedad, al igual que el equipo. Y hay muchas instituciones en nuestro país que tienen unidades y muy buenas de cuidados paliativos, pero es una subespecialidad dentro de la medicina emergente. Entonces, estamos desde hace relativamente muy poco en un crecimiento que es continuo, pero que todavía falta para que en todas las instituciones de Uruguay, públicas y privadas, para niños y para adultos, se pueda establecer unidades que puedan atender a estos pacientes desde el inicio de este tipo de enfermedades. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Sobre cómo es el procedimiento inicial de rehabilitación con implantes para personas que padecen piorrea, nos informamos con la doctora Laura Sánchez. Lo primero que vamos a hacer con nuestro paciente es curar el terreno, el lugar donde nosotros vamos a trabajar. A la semana que el paciente ingresa con una terapia para las encías y ese hueso que está dañado y afectado, junto con la herramienta que utilizamos prácticamente todos los días, que es el láser, en una semana el paciente ya queda en condiciones de operarse. Se va a colocar los implantes en el maxilar superior y en el maxilar inferior y en el momento del acto de colocarse los implantes ya sale con provisorios. Provisorios que son fijos, agarrados, en este caso, algún implante mismo que se le coloca para agarrar ese provisorio y también a un par de piecitas dentales que se dejan solamente para agarrar ese provisorio durante los tres meses que le va a llevar a nuestro hueso, que es un hueso que recuerden que vino muy dañado, cicatrizar y poder ocio integrar, o sea, afirmar esos implantes, esas raíces artificiales que nosotros le colocamos a nuestros pacientes para poder luego rehabilitar de manera siempre fija y definitiva. El profesor Gustavo Rodríguez, cirujano grado 5, asesor de nuestro programa y especialista en obesidad, nos dice cuál es el mejor procedimiento para pacientes diabéticos. Es necesario someter al paciente a una exhaustiva evaluación multidisciplinaria donde del análisis de diferentes variables se puede llegar a concluir cuál es el procedimiento que le va a dar mejores resultados. Esos mejores resultados vienen de la mano de un mejor control de los niveles de glicemia que los medimos por el azúcar en sangre y por los niveles de hemoglobina glicosilada y porque esos pacientes luego de operados prácticamente dejan de consumir los antidiabéticos orales e incluso aquellos que reciben alguna dosis de insulina también en muchos casos dejan de utilizarlos. Globalmente se acepta a nivel mundial que tanto el bypass como otros procedimientos que provocan mayor alteración en la absorción de los nutrientes son los que dan mejores resultados en la corrección de la diabetes. Si bien la gastrectomía tubular en manga en casos seleccionados también permite controlar a estos pacientes diabéticos en buena forma. Lo otro que es muy importante es que el resultado de la cirugía depende del tiempo de evolución de la diabetes. Cuanto antes el paciente sea empezado a tratar y pueda ser operado es decir, cuando todavía mantenga una reserva funcional en el páncreas mejores van a ser los resultados. Por eso se habla de que es mejor estos pacientes poder operarlos en los primeros 4 o 5 años del inicio de su enfermedad. Pero en todos los casos deben ser sometidos a una evaluación multidisciplinaria y de ahí surge cuál es el mejor procedimiento que hay que aplicarle a cada paciente. Sí, estamos en la edad de la rebeldía. Por eso es que no nos conforma nada. Somos combativos. Testarudos. A veces insolentes. Y sí, es verdad. Nos creemos invencibles. Rebeldes. Rebeldes. Y porque somos así le voy a ganar el cáncer. En la Fundación Pérez Escremini nos estamos ampliando para seguir curando el cáncer en niños y ahora también en adolescentes. Por eso necesitamos tu ayuda. Colaborá donando 100 pesos por mes llamando desde un teléfono fijo al 0908 4021 o ingresando en perecescremini.org Fundación Pérez Escremini curando el cáncer en niños y adolescentes. Un gusto estar con todos ustedes una vez más en el programa Hablemos de Salud. Hoy vamos a abordar un poco la importancia del proceso que se nos viene como país y como ciudadanía a todos que es la vacuna contra el COVID-19. Es muy importante que cada uno de nosotros como ciudadanos si tenemos dudas consultemos con nuestro médico de cabecera nos informemos y es muy importante que concurramos al proceso de vacunación ayudando de esta manera a seguir combatiendo el COVID-19 y poder entre todos juntos ganar esta gran batalla que venimos dando ya hace casi un año de manera muy exitosa a nuestro país si nos comparamos con otros países del mundo y con potencias mundiales. Ya queda muy poco tiempo para que las vacunas lleguen a nuestro país un gran logro va a ser eso y nos va a generar un gran alivio en este combate a la pandemia. De la importancia de la colaboración de toda la ciudadanía en concurrir al proceso de vacunación y en todos juntos poderle ganar el COVID-19. Así que contamos con todos ustedes y claramente está que aquellos que consideren deben consultar con su médico de cabecera para que el mismo le explique la importancia de dicho proceso. Muchas gracias. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo lejos de todas estas cosas. Durante este mes en Co-Optica contamos con una promoción única para usted. Armazón Más cristales orgánicos con antirreflejo a tan solo 2.500 pesos más 6 meses de garantía en su armazón. Somos Co-Optica la mejor forma de ver el mundo. Para mi familia siempre lo mejor. Hound No más cloro en su piscina. Farmeko Farmacia Ecológica del Uruguay La pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis artrosis no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema tabletas o gotas Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy Hound No más cloro en su piscina Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades Atención las 24 horas por el 0800 8781 Presenta CASMU Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU Estamos para cuidarte Recibimos a la Presidente de la Asociación de Celiacos del Uruguay la señora Susana Chegmenian quien nos presenta una de las actividades solidarias que realizan en Acelu en apoyo a la comunidad Hola que tal como están lo primero que quiero agradecer es al programa Hablemos de Salud de permitir que la Asociación Celiaca del Uruguay pueda contarles a ustedes cual será nuestra actividad para el año 2021 como todos sabemos la pandemia este ha intentado en nuestras vidas ha producido en nuestras vidas cambios la asociación se suma a esos cambios y ha pensado para el mes de marzo acercarnos a el departamento de Artigas donde tenemos muchas personas celíacas que están esperando de nuestra colaboración para esto estamos haciendo una campaña de colaboración de alimentos ropa juguetes y muchas de las donaciones que estamos recibiendo los días domingos hacemos vivos esa ropa se vende y hay una recaudación de dinero que lo transformamos todo eso en alimentos además hemos tenido la oportunidad de transmitir esto al ministro de defensa el cual nos va a proporcionar y nos va a dar la posibilidad de ir en el avión a llevar todos estos víveres al departamento de Artigas vamos a visitar las láminas un lugar donde nos han planteado que hay muchas necesidades pero no solamente necesidades del celíaco sino también de toda la familia vamos a ir a agrandar nuestros oídos y a poner nuestro corazón sobre la mesa escuchar realmente cuáles son esas necesidades y llegar a darle a estas personas la oportunidad de soluciones pero de soluciones definitivas contamos con el apoyo de Hablemos de Salud como le dijimos al inicio de esta entrevista y nos permite contarles a ustedes quiénes serán también el resto de las personas que están colaborando por ejemplo las empresas de fabricación nacional de productos para celíacos de importadores en Ciudad de la Costa con Gianna Escabone que es la encargada y referente tanto de Artigas como de Hacerlos Vivos que nombré también anteriormente en esta nota contamos también con la comisión directiva donde está Paola que en la Ciudad de La Paz también está recibiendo donaciones contamos también con Daniel con Agustina que es nuestra secretaria con Claudia Olivera que también es la ex secretaria de la asociación y con un sinfín de personas que no quiero olvidarme de nadie porque cada uno en su granito que está colaborando con la asociación nos está empoderando para llegar a Artigas para llegar a las láminas y esperemos que este sea uno de los primeros pasos para cambiar toda esta reinvención que dijimos de cómo actuar la asociación celíaca del Uruguay porque cuál es el gran objetivo de la asociación de llegar a la persona celíaca de llegar a apoyarla de llegar a que se sienta bien tanto desde el punto de vista de su alimentación pero también hay que alimentar otra parte que es el alma y que la persona se sienta bien en toda su integración en toda su integración no solamente debemos apoyar en la parte de la comida como dije sino que debemos apoyar en otros sentidos entonces le pedimos a ustedes que se comuniquen con nosotros en caso de poder tener alguna donación de ropa de juguetes o de lo que ustedes consideren que pueda ser útil para llevar a Artigas a los teléfonos que figuran en pantalla y que más decirle que muchísimas gracias a ustedes al pueblo uruguayo hablemos de salud y a todas las mujeres y hombres que se han interesado en este movimiento que estamos haciendo para el interior de nuestro país no me gusta decir interior de nuestro país porque en realidad el país es todo vamos por Uruguay vamos por una vida mejor y vamos por una asociación celíaca del Uruguay con mucha fuerza visitando primariamente Artigas y aquí estaremos esperándolo este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y hoy la doctora Rita González nos habla sobre la importancia de la función del intestino y la hidroterapia de colon el intestino es una de las barreras principales que tenemos para defendernos de las infecciones tanto virales como bacterianas y por eso el intestino tiene que estar sano y fuerte para poder mantener ese hermetismo que hace que no se permite la entrada de esos gérmenes que ingresan por nuestro tubo digestivo además de estar sellado y tener ese hermetismo para evitar que se introduzcan los gérmenes al resto del organismo tenemos que fortalecer también la barrera inmunológica porque frenamos los gérmenes pero también tenemos que combatirlos y para eso la flora bacteriana hoy llamada microbiota tiene que estar intacta la microbiota es dinámica permanentemente va cambiando su composición tenemos millones y millones de bacterias que permanentemente cambian 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 en función a qué en función a lo que comemos en función al contacto que tenemos con gérmenes con virus con bacterias y en función a eso va cambiando su composición para que tenga una composición equilibrada el intestino tiene que estar funcionando bien si hay estreñimiento o hay algún trastorno intestinal que hace que se altere el tránsito esa flora ya cambia porque aumenta la putrefacción dentro del intestino aumenta el ácido dentro del intestino y eso favorece el crecimiento de bacterias que no son beneficiosas para nosotros por eso es fundamental mantener el intestino con un tránsito intestinal adecuado hacer una limpieza del intestino mediante la hidroterapia de colon que es la mejor forma de hacerlo porque logramos limpiar todo el intestino todo el colon que es un metro y medio de colon farmaco 2 403 2341 095 854 532 www.farmaco.com.oy en Vital Center tenemos como objetivo informarles asesorarles y educarlos en todo lo que refiere a estética y rehabilitación por eso queremos invitarlos a conocer nuestro centro y ponemos a su disposición todos nuestros profesionales para que puedan tener una evaluación previa sin costo donde podrán tener todos los conocimientos para que puedan elegir el tratamiento que más se adapte a sus necesidades y objetivos pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla para poder agendar su evaluación estamos a sus órdenes presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados la doctora Jacqueline Morales responde a consultas que nos han hecho llegar sobre problemas de rodilla como ustedes saben la rodilla es una de las articulaciones que es más cuestionada a nivel de la salud ¿verdad? en forma más precoz bueno los nuevos tratamientos en medicina regenerativa justamente trabajamos el plasma rico en plaquetas pero además con un tramado especial en donde hace un andamiaje para que con el plasma rico se sostengan ese andamiaje y dure mucho más para la formación la estimulación de cartílago de periósteo de colágeno la estimulación de las células madres locales de esas células que están bien funcionales a nivel de la articulación y de esa forma dure muchísimo más mejore la calidad de la funcionalidad de la articulación la calidad de vida del paciente y también el periodo que pueda durar ese plasma a largo del tiempo estamos dispuestos a sus preguntas y bueno las recibimos para mi familia siempre lo mejor hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en Jardines de Materterra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Materterra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 Tengo el cabello natural suave y la piel tan fresca Hone no más cloro en su piscina es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo llegará el doctor Antonio Balatti nos habla hoy sobre un tratamiento con ondas de choque que permite solucionar la difusión eréctil por causas vasculares la sonda de choque es un novedoso dispositivo creado para el diseñado específicamente para la difusión eréctil de causa vascular es una terapia indolora sin complicaciones sin efectos adversos que se realiza en el consultorio del médico 15 a 20 minutos y el paciente puede continuar con su vida habitual está indicado especialmente para los pacientes de origen de la difusión eréctil de origen vascular es decir los diabéticos los hipertensos los sedentarios los dislipémicos o pacientes con enfermedades cardiovasculares que contraindican el tratamiento con medicación vía oral es una terapia prometedora que está indicado en general a los pacientes vasculares donde la difusión eréctil tiene una repercusión muy importante y debemos aclarar siempre que buscar el origen de la causa la etiología de la difusión eréctil ya que ésta puede manifestarse como un marcador sentinela precoz de enfermedad cardiovascular oculta conjuntamente mientras se diagnostica y se pueda objetivar la causa vascular se puede realizar el tratamiento con onda de choques donde como dijimos tiene 80% de buenos resultados programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y la doctora Gabriela Novello nos habla sobre el tratamiento de lipotransferencia en el dorso de las manos esto es un tratamiento clave fundamental que se está haciendo en nuestro medio muy reciente con el objetivo de camuflar los detalles que quedan de las estructuras vasculares así como también una mano adelgazada que se ve lo que son los tendones y las estructuras óseas la lipotransferencia es un tratamiento que realizamos en bloque quirúrgico mediante la lipoaspiración de grasa esta lipoaspiración lo que va a realizarse es la obtención de tejido luego se va a centrifugar y se va a inyectar mediante micro abordajes sin estigma de cicatriz posterior con la utilización de micro cánulas se va a colocar en el dorso de la mano con el objetivo de dar volumen y de dar una mano más homogénea en cuanto al aspecto cosmetológico en conclusión tenemos una gran cantidad de tratamientos para ofrecerle al paciente para realizar un rejuvenecimiento de sus manos que van desde un tratamiento mínimamente invasivo como es el peeling químico y el plasma rico en plaquetas a el tratamiento quirúrgico que es la lipotransferencia que lo que hacemos es transferir grasa con células madres optimizando y logrando un excelente resultado de rejuvenecimiento el profesor Javier Prego de la cátedra de emergentología pediátrica de la facultad de medicina se refiere a la guía de sedoanalgesia para procedimientos de urgencia en niños fuera de bloc quirúrgico bueno en esta guía se abordan varios aspectos vinculados a todo lo que refiere a la sedoanalgesia para procedimientos está dirigida a los pediatras a los pediatras que se desempeñan en áreas de trabajo en donde se hacen procedimientos a niños y adolescentes que les generan dolor y o ansiedad y entonces ellos son los responsables de que estos niños no tengan sufrimiento que no tengan dolor que no tengan ansiedad también dentro de este grupo de personas responsables están los que llevan adelante los procedimientos por ejemplo los cirujanos los cirujanos plásticos los traumatólogos que cuando van a hacer un procedimiento trabajen en forma colaborativa con el pediatra responsable de la asistencia del niño en que todo eso se realice en un ámbito de seguridad y sin sufrimiento para el paciente también se abordan aspectos sobre los distintos procedimientos sobre todas las etapas que hay que tener porque hay toda una etapa de preparación previa requiere un conocimiento de los fármacos que se van a utilizar de la farmacocinética de la farmacodinamia también tener en cuenta los efectos adversos que pueden aparecer y que bueno que hay que estar también preparados para poderlos solucionar si aparecen inconvenientes el objetivo es trabajar en un ámbito de seguridad eso requiere no solamente la capacitación del médico a cargo de la sedoanargesia podríamos decir sino también al aspecto de planta física de recursos materiales hay mucha logística en cuanto a lo que nosotros llamamos medidas no farmacológicas a veces un ambiente adecuado para el niño con una distracción con imágenes con un video con una proyección de una película la utilización por ejemplo de burbujas para distraer a los niños son toda una serie de que llaman mecanismos no farmacológicos que tienen un rol importante no siempre es la utilización de un fármaco a veces la actitud el tono de la palabra los gestos explicar el hablar con un tono adecuado ofrecerle al niño distintas alternativas un librito ahora por ejemplo con los teléfonos celulares con la tablet donde el B pueda ver algo que lo distraiga que le llame la atención la participación de la familia es muy importante las familias tienen que estar el niño si se puede hacer por ejemplo sobre sobre el regazo de la madre en los brazos no tiene por qué estar siempre acostado en una camilla quieto sino que puede estar sentado eso también contribuye esta guía cristaliza el trabajo de mucho tiempo de esfuerzo de diferentes colegas y distintas especialidades este no es un tema que nosotros descubrimos ahora es un tema que venimos trabajando desde hace años esta guía lo que hace es cristalizar el esfuerzo multidisciplinario de trabajar con variados colegas con cátedras de la facultad de medicina con el área programática del programa del ministerio de salud el área programática de la niñez entonces se dio un ámbito interinstitucional multiespecialidad que eso le da una fortaleza mayor todavía de esa forma colaborativa se logró un trabajo que bueno después de varios meses de intercambio de opiniones de discusiones de llegar a consensos y acuerdos logramos al final tener una guía que es una guía consensuada acordada y creemos que va a ser un muy buen aporte para los que se desempeñan la asistencia de estos niños la pitoxina es otro producto natural es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico pero muy importante muy grande y se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares artritis artrosis reuma es capaz de aliviar el dolor es capaz de mejorar la movilidad del paciente resumiendo la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna y para responder a sus consultas sobre la insuficiencia cardíaca severa consultamos al doctor Sebastián Olaizola tenemos un tipo que es el que vamos a hablar ahora de insuficiencia cardíaca que es con disfunción sistórica severa es decir con un descenso en la fuerza contractil del corazón en forma tan severa que impide que los órganos y tejidos del cuerpo incluido por supuesto los músculos puedan recibir los nutrientes en forma adecuada según la actividad que se está desarrollando por ejemplo caminar consume energía en los músculos y precisa que un corazón saludable le bombe sangre en mayor cantidad a los músculos para que puedan utilizarla como combustible pero si usted tiene una insuficiencia cardíaca es decir tiene el corazón dilatado grande con poca fuerza va a tener un déficit en la irrigación por ejemplo de los músculos de las piernas y de la respiración para poder hacer ese tipo de ejercicio que es una caminata simple con síntomas como la fatiga el cansancio y la falta de aire las causas de la insuficiencia cardíaca son múltiples pero principalmente los factores de riesgo que están presentes en los pacientes que luego desarrollan esta enfermedad son principalmente la hipertensión arterial la hipertensión arterial algo tan sencillo como tomarse la presión arterial esporádicamente y saber cuando es normal bastaría con alertarse y consultar a su médico porque si usted es una persona hipertensa que no se controla no se cuida porque no tiene síntomas aparentes y además es diabético tiene sobrepeso fuma por ejemplo y a su vez tiene el colesterol alto todos son factores de riesgo cardiovasculares mayores que potencian la aparición de una insuficiencia cardíaca de diversas etiologías para lo cual cuando estamos hablando de la insuficiencia cardíaca más avanzada con el corazón con poca fuerza el tratamiento farmacológico es fundamental para disminuir la mortalidad y las internaciones pero a su vez el tratamiento que llamamos nosotros higiénico dietético de cambiar el estilo de vida los hábitos los hábitos sobre todo alimenticios y de una vida saludable ejercicios reglados adelgazar caminar etcétera son pilares fundamentales también en el tratamiento pero así como la rehabilitación cardiovascular nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal que nos despedimos que nos despedimos